Cuando pensamos en la pandemia, recordamos una ciudad en calma, sin ritmo. Pero el distanciamiento en ese momento nos permitió encontrarnos de otras maneras. A conocer cada hogar, cada familia. A conectarnos a través de las melodías y sonrisas. La música es uno de los mejores lenguajes que tiene el ser humano para transmitir las cosas. Porque al menos particularmente me ha enseñado a ser más responsable, a ser más puntual, a ser más dedicado, concentrarme más en las cosas. Es muy importante la práctica colectiva en Sinfonía por el Perú porque ahí es donde está el verdadero efecto Sinfonía. Parte del principal valor que tenemos como institución es poder transformar vidas a través de la música. La música me ayuda a trabajar en equipo, ayuda a que me comunique mejor con ellos. La música me enseñaron lo que son los valores, lo que es el respeto, lo que es la puntualidad y lo que es el amor también. Gracias a nuestros socios patrocinadores porque juntos apostamos por un futuro lleno de esperanza. Promoviendo y generando espacios seguros y formativos para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Así como la construcción de un país mejor, más inclusivo y solidario. Imaginemos un país distinto, un Perú en Sinfonía. ¡Gracias! ¡Gracias!